Muy buenas chicas y chicos, en este vídeo descubrimos cuáles son las novedades que nos traen los nuevos AirPods Pro de segunda generación y para ello los vamos a comparar con los anteriores AirPods Pro de primera generación. Así que si no estás suscrito a este canal, suscríbete totalmente gratis, dale un buen like al vídeo que nos va genial, YouTube cada vez lo tiene más en cuenta y permíteme darte la bienvenida a Intecat, tu espacio de Apple y tecnología. Antes de iniciar con esas novedades que vamos a descubrir, comentaros y es súper importante que quede bien claro que los AirPods Pro de primera generación ya no están en el catálogo oficial de Apple, están descatalogados, por lo que ahora contamos con los AirPods Pro de segunda generación. Para descubrir cuáles son sus novedades, lo más sensato es compararlos con los anteriores. En primer lugar nos centramos en el estuche. En esta ocasión vamos a descubrir un par de cositas nuevas en los AirPods Pro de segunda generación y es que tienen la posibilidad de poner accesorios como una correa, por ejemplo, para llevarlo o atarlo en tu mochila. Además también vas a encontrar que tienen altavoces para emitir un ruido para buscarlos a través de la app Buscar. Estas dos cositas son nuevas en los AirPods Pro de segunda generación. Además también el estuche en el que vienen los AirPods Pro puedes cargarlo con el mismo cargador con el que cargas el Apple Watch. Tendremos un extra de 30 horas de autonomía que nos brinda el estuche y anteriormente eran 24 horas. En cuanto a los auriculares también se incrementa esa autonomía, ya que ahora vamos a poder escuchar nuestros temas favoritos o podcast con una autonomía en los auriculares de 6 horas. Antes se quedaba en las 4 horas y media. En los anteriores AirPods Pro teníamos los controladores por presión, que también los encontramos en los nuevos AirPods Pro de segunda generación, pero ahora también añadimos los controladores táctiles, con los que podemos, por ejemplo, subir o bajar el volumen que estamos reproduciendo en nuestros auriculares. Antes pues lo tenías que pedir por Siri, hacerlo mediante el Apple Watch o sacar el iPhone de tu bolsillo. Ahora deslizando con el dedito para arriba o para abajo mediante la superficie de los auriculares vas a poder hacer esta función. También vamos a poder encontrar los auriculares de forma individual en la aplicación de Buscar de Apple. Aumenta también la resistencia, tanto estuche como auriculares tienen IPX4, resistencia al agua y al polvo. Antes solo resistían los auriculares. En estos nuevos AirPods Pro de segunda generación encontraremos en su interior el chip H2. Y gracias a este nuevo chip tendremos una cancelación de ruido el doble de efectiva que en la versión anterior. Además también el audio espacial, que es el que nos permite escuchar los sonidos alrededor y los distintos sitios donde se puede llevar a cabo. Pues en los nuevos AirPods Pro este es adaptativo y configurable con tu iPhone en el que vas a hacer un escáner a tu oreja para que se pueda configurar de una forma mucho más personalizada. Y la ecualización del audio espacial con esta configuración que se hace muy similar al Face ID es mucho más precisa para tu oreja. También nos vamos a encontrar con el tamaño XS de las puntas de silicona para adaptarse mejor a esas orejas que a lo mejor son un pelín pequeñas o para que también los más pequeños puedan utilizar los AirPods Pro. En los AirPods Pro de primera generación no teníamos esta medida de puntas de silicona. Los AirPods Pro están desde 299 euros por lo que tienen envío gratuito en intecat.com, nuestra página web, en 24-48 horas hábiles en Península Ibérica y Baleares. Y también comentar la compatibilidad de los AirPods Pro de segunda generación. Tenemos desde el iPhone SE de primera generación en adelante hay un sinfín de iPhone compatibles con los AirPods Pro. ¿Qué os parecen a vosotros los AirPods Pro de segunda generación? Os leemos a todos en los comentarios de este vídeo, también dejo por aquí en la descripción el enlace por si queréis echarle un vistazo en nuestra página web intecat.com y además también recordad que podéis darle un buen like a este vídeo si os hemos ayudado, que nos va genial. Daros las gracias por vuestro tiempo y nos vemos a la próxima. ¡Un saludo!